¿Con qué se acompaña? Bueno, lo ideal para hacer un postre al plato y que tenga cierta vista, para que se pueda apreciar, tendríamos que usar un plato negro, porque el postre es cremita amarillito, para que resalte, y también tendríamos que hacerle una salsita, en este caso sería una crema inglesa de limón. ¿Creme inglesa? ¿Qué es una crema inglesa? Bueno, la crema inglesa, se llama la madre de todas las cremas, porque tiene muchos usos, inclusive para hacer mousse se usa también, es una mezcla de leche, huevo o yemas de huevo, azúcar y el sabor que le quieras dar, en este caso es ralladura de limón, o sea que tenemos azúcar, ralladura de limón, yemas, entonces le vamos a agregar las yemas, ¿verdad? Las yemas, si. Muy bien. Le vamos a incorporar las yemas acá, que es conveniente siempre incorporar al último, o sea, el azúcar no hay que dejarla junto con las yemas, ¿por qué produce una? y porque si no produce una reacción química y se coagulan las yemas. Ah, me lo hago. ¿Eh? Quedan como cocidas. Y no nos serviría para el propósito que nosotros estamos buscando. Bueno, la mezclamos con el azúcar, con un batidor, que esté el grano de azúcar, se disuelva. Un disparón a limón. ¿Viste? Impresionante el olorcito que está. Y esto, bueno, se va a transmitir a la salsa y al plato. Perfecto. O sea, cuando vos lo sirvas, ya cuando ponés el plato en la mesa empieza a despedir aromas naturales. Claro. ¿Eh? Ya empezás a comer con la nariz. Claro, exactamente. Siempre el postre se empieza, digamos, a desear con la vista. Dice, uy, qué lindo. Y si lo que el paladar dice y acompaña con lo que la vista vio, está completo. Ah, la verdad es así. Es todo disfrute completo. Es todo disfrute completo, exactamente. Ahora vamos a incorporar la leche que está caliente. ¿Eh? La vamos a ir mezclando. ¿Por qué caliente? Tiene que estar caliente para acelerar el proceso de cocción. O sea, se puede incorporar fría, pero si la incorporamos fría estaríamos mucho tiempo cocinando sobre el baño María. Entonces, si la tenemos, ya elevamos la temperatura del huevo. Claro. Vamos a cocinar a baña María y aceleramos el proceso de cocción que vamos a cocinar con una cuchara de silicona, eh, para que no se derrita, no se queme, hasta llegar a 82 grados aproximadamente de temperatura. Yo, si no tenés termómetro, yo te voy a enseñar cómo hacer para que vos puedas cocinarla por la vista. Así es. Agarra una textura. O sea, 82 grados, pero, dato cuenta sin termómetro. Sin termómetro. Perfecto. Entonces, ahora vamos a la cocina. Yo puse la ollita con agua para cocinar al baño María para que no se nos queme. Vamos, vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Una vez que agargas, las cucharas quedan apadas. Nosotros pasamos el dedo y la preparación no se junta en sí. Si estuviera muy líquida, o sea, le faltaría cocción, esto se juntaría, eh. Por eso, es pasar el dedo y ver que la preparación no se junta, eh. Perfecto. Y ahí queda terminado. Perfecto. vamos a la cocina. Acá arriba. Acá arriba para también después poder adornar el postre. Ah, muy bien. Vamos a tomar el baño de... De chocolate que tiene sabor a naranja. Sabor a naranja. Exactamente. Y vamos a pasar así un poco para hacer un diseño. Dejen la textura que tiene. Necesitamos bien que sea una capa finita. Bueno, esto vamos a dejar, vamos a esperar unos segundos que empiece a cristalizarse, que empiece a endurecerse. Perfecto. Para poder hacer el diseño con esta herramienta que es una especie de peine, una espátula alentada. Ah, bien. Con distintos tipos. Claro. Distintitos. Claro. Más gruesos, más finos. Con esto vamos a hacer el diseño en diagonal. Vamos a pasarlo en diagonal. ¿Por qué en diagonal? En diagonal para que tenga movimiento. O sea, para que no sea algo recto. Vamos a pasarlo en diagonal y después, una vez que se solidifique, vamos a cubrirlo con chocolate con leche. Así tenemos dos colores. Y vamos cortando los triangulitos. Son triangulitos que van a quedar combinados en dos colores. Bueno, lo podemos ir a llevar a la heladera un momentito hasta que desmoldemos los... Exactamente. Bien. Vamos a llevar a la heladera entonces por unos minutos y después lo despegamos. Vamos. Lo sacadito de la heladera. Lo hicimos sacamos de la heladera. Si vos fijate que, si nosotros empezamos a arquear la lamina, se empiezan a despegar las bajitas, que quedan bicolores, ¿ves? No mirá. Lo que sí hay que tratarlas con mucho cuidado porque son muy delgadas. Bueno, ahora vamos con el transfer. Vamos con el transfer. Ya hicimos un diseño casero, artesanal, con una lamina acetato. Ahora vamos a usar lo que es la tecnología. Ahí vamos a emparejar un poco el lateral, el borde. Para ahora sí cortar, triangulitos, así, para poner parados en el borde del poste, al costado, ¿eh? Ustedes van a ver que esto queda muy fino y es muy, pero muy sencillo de hacer. Qué bueno que hace esto. Sugar plus y somalta. Bien. ¿Qué es esto, Walter? Esto es un endulzante, una especie de azúcar, aunque no es azúcar, ¿eh? Es un endulzante que tiene, bueno, muchas particularidades, como por ejemplo podés hacer caramelo directamente, un caramelo seco y no se quema. Upa. Vos lo ponés al fuego, como vamos a hacer acá, darle color a fuego lento y vamos a ver que se hace un caramelo líquido, vamos a hacer unos diseños de caramelo, unos hilos para dorlar el poste. Y ya con eso ya lo vamos a terminar. Perfecto. Va a quedárselo de primera, bueno. Vas a quedar con tus amigos. No, no. 10 minutos. Bien y ves. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es despegar del molde de silicona el postrecito. Ahí va. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es darle un poco de brillo con una calea en frío. Bueno, ahora... La famosa crema inglesa. La crema inglesa. Vamos a hacer como una base de crema inglesa. Para que es como que el postre de la mousse va a flotar por encima de esta espuma. Bueno, ahora lo vamos a transportar con mucho cuidado al centro del plato. Muy bien. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es decorar con los transfers los pedacitos de chocolate que hicimos. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle unos hilos de chocolate, perdón, de caramelo, para darle altura. Y vamos a hacer puntos. Dos puntitos en forma simétrica. Es una belleza. Como para que le demos cierto color al plato. Y también lo podemos con un cuchillo dibujarlo. Qué bata. Bueno, señores. Esto es increíble, como siempre lo digo yo. Una delicadeza. Algo totalmente... ¿Cómo te diré? Aprovechable. Sabroso. Para quedar muy bien con mis amigos. Walter, muchísimas gracias. Me estás salvándolo. Pero de una manera increíble. Esto es... Sobradamente me salvo con esto. Bueno. Gracias a vos. No, por favor. Un placer. Un placer. Mira lo que es esto. Esto es un dolbajusus. Hasta la semana que viene. Auspicia en este programa. Costa Cruceros.